¡Suscríbete al canal! ¡Vamos María! ¿Y cómo baila el señor Tony Saavedra? Desde Cungana hace el agua, verde cargolal de sabor Cuando Cargoyuma falta, su guanima en todas partes ¡Vamos Cargoyuma! Desde Cungana hace el agua, verde cargolal de sabor Cuando Cargoyuma falta, su guanima en todas partes En un amanecer de un día, yo cantaba este guanima Cuando ve tu nirita silbaba, con chico al agua, verde cargolal de sabor ¡Eso sí! En un amanecer de un día, yo cantaba este guanima Cuando ve tu nirita silbaba, con chico al agua, verde cargolal de sabor ¡Arriba su guanima en todas partes! ¡Arriba su guanima en todas partes! ¡Arriba su guanima en todas partes! Fui caminando por la secundaria ¡Fui caminando por la secundaria! ¡Fui caminando por la secundaria! ¡Ay, bomba, gotcha! En un amanecer de un día, yo cantaba esta guarnina, cuando vi cuñita activada, apunticada y ayer flotada. En un amanecer de un día, yo cantaba esta guarnina, cuando vi cuñita activada, apunticada y ayer flotada. ¡Oye, baby, obispo! ¡Así te canta María Rojas y el encantador de las guarninas, de San Pedro de Casta y su lindo Marcabasti! En la laguna de Patacocha, en el bordelín, las morcitas, tiene dejo una roserita para llevar a Patacocha. ¡En la laguna de Patacocha, en el bordelín, las morcitas, tiene dejo una roserita para llevar a Patacocha. En un amanecer de un día, yo cantaba esta guarnina, cuando vi cuñita activada, apunticada y ayer flotada. En un amanecer de un día, yo cantaba esta guarnina, cuando vi cuñita activada, apunticada y ayer flotada. ¡Eso sí! ¡Vamos María Rojas! ¡La voz del sentimiento! ¡Y nos vamos a Calle Huanca! ¡Daniel Salinas! ¡Y su club hípico, la poderosa San Pablo de Chauca! ¡Así es! ¡Gracias a las promotoras de Ronal Sabela y Julia Lázaro! ¡Eventos JR, siempre contigo! ¡De Ronal Sabela y Julia Lázaro! ¡Muchísimas gracias por cultivar nuestras tradiciones y costumbres! ¡Dios me llanta los bendiga y que continúen así! ¡Vamos Alcide García! ¡Rompe esas cuerdas! ¡Muchísimas gracias!